El día de hoy estuvimos visitando los municipios de Ataco y Chaparral, en los cuales estuvimos visitando zonas precisamente en el sector rural, donde se encontraron prácticas de minería ilegal que obviamente generaron una afectación al medio ambiente. Estuvimos junto con funcionarios de la alcaldía de Ataco recorriendo estos sectores para identificar las zonas y posteriormente iniciar nuestras actividades de reforestación. Cabe resaltar que estas actividades las empezamos a adelantar en otros municipios, pero estamos identificando en primer lugar con Ataco las zonas que van a ser objeto de beneficio. También estuvimos en el sector rural de Chaparral revisando estos lugares para de esa manera precisar ya los lugares en los que vamos a trabajar. Todo esto procurando siempre generar una solución que beneficie al medio ambiente, que logre recuperar las zonas que han sido afectadas, mitigando de esa forma el riesgo ambiental y procurando también generar conciencia ambiental. Gracias. 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 Gracias.